¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa, presidida por el venerable Cabildo de Canónigos y los capellanes de coro y demás sacerdotes que nos visitan, es la misa principal de este día. En ella recibimos a los peregrinos del Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría. Pedimos al Señor por sus intenciones y le damos gracias a Dios. Le pedimos al Señor que por intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También se asocian a nuestra oración esta mañana, como cada ocho días lo hacen, los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos y en el Bajío se unen a nuestra plegaria alabando a Dios y venerando a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Acerquémonos pues a celebrar estos santos misterios en este día en que celebramos la memoria de Santa Lucía, Virgen y Marte, patrona de aquellos que han perdido la vista. Pero antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón por ellos. Tú que eres la luz que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad de nosotros. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Marte, para que quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Eclesiástico. El Señor Jesucristo. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, y con celo los diezmó. en el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto que glorioso eres Elías por tus prodigios quien puede jactarse de ser igual a ti en un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas palabra del Señor Ven Señor a salvarnos Ven Señor a salvarnos Escúchanos pastor de Israel tú que estás rodeado de querubines manifiesta te despierta tu poder y ven a salvarnos ven Señor Dios en los ejércitos vuelve tus ojos mira tu veña y visítala protege la sepa plantada protege la sepa plantada por tu mano el renuevo que tú mismo cultivaste ven Señor a salvarnos que tu diestro defienda el que elegiste al hombre que has fortalecido ya no nos alejaremos de ti consérvanos la vida y alabaremos tu poder ven Señor a salvarnos aleluya 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 preparen el camino del Señor hagan rectos los senderos y todos los hombres verán la salvación de Dios aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió Ciertamente Elías ha de venir Y lo pondrá todo en orden Es más, yo les aseguro a ustedes Que Elías ha venido ya Pero no lo reconocieron E hicieron con él Cuanto les vino en gana Del mismo modo El Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces Entendieron los discípulos Que les hablaba de Juan el Bautista Palabra del Señor El Hijo del Hombre va a padecer a manos de Dios Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor Escuchamos en esta primera lectura Del libro del libro del Eclesiástico Osiracide Que aquel que está lleno del Espíritu Santo Tiene la fuerza del fuego que devora la hierba seca Y que purifica los metales Para que sean preciosos y puros Elías es comparado a un profeta de fuego Con palabras de fuego Arrebatado por el fuego Pero volverá para poner las cosas en orden Preparando así el camino al Señor Su temperamento era en vivo Enérgico Sus palabras Un horno encendido Anunció sequías como castigo de Dios Luchó incansablemente contra la idolatría de su pueblo Fue insobornable en su denuncia Del atropello de las autoridades Hizo bajar fuego sobre las ofrendas de Yahvé En su reto con los dioses falsos como Baal Y al final Desapareció misteriosamente En un carro de fuego Arrebotado por un torbellino Que le llevó a la altura Pero en el fondo El profeta Elías que vivió Nueve siglos antes de Cristo Fue el profeta que habla de la esperanza De lo que ha de suceder Al final de los tiempos El que por tradición popular Iba a volver Para preparar inmediatamente El día del Señor Su misión sería entonces Aplacar la ira de Dios Reconciliar a los padres con los hijos Y restablecer a las tribus de Israel Mis hermanas y hermanos Quienes hemos recibido el don del Espíritu Santo Que habita en nuestros corazones Como un templo Desde el día de nuestro bautismo No podemos permanecer No podemos permanecer indiferentes Ante la maldad Que ha dominado a muchos Y que impide que el Señor Sea reconocido como Señor En sus vidas No podemos quedarnos solo En preparaciones externas Para la venida del Señor Hemos de estar con un corazón Dispuesto a recibirlo Y para que teniéndolo en nosotros Lo manifestemos ante los demás Con todo su poder salvador Quienes viven de espaldas a la verdad Aunque resucite un muerto No creerán realmente en Dios Porque no quieren convertirse ni salvarse De muchas maneras Nos dice el apóstol San Juan Habló Dios en el pasado a su pueblo Pero muchos no quisieron ir Por los caminos de Dios Llegada la salvación Prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Apagar la voz del profeta Significa despreciar No solo al enviado Sino a aquel que lo envió Pero cuando el que lo envió Vino a nosotros Los suyos no lo recibieron Y no solo lo rechazaron Sino que también lo persiguieron Como si en lugar de llegar Aquel que los hizo pueblo suyo Y ovejas de su rebaño Hubiese llegado un enemigo O un extraño Ojalá y nosotros No cerremos nuestro corazón al Señor Que amándonos Quiere hacer su morada En nuestros corazones Y quiere impulsar nuestras vidas Por el camino del bien En esta Eucaristía Que estamos celebrando esta mañana Aquí en la casita sagrada De Santa María de Guadalupe Después de haber celebrado Con júbilo y gozo Los 483 años De su presencia entre nosotros El Señor nos comunica hoy Cada vez en mayor medida El fuego de su amor Que ha de transformarnos Para que unidos a Él Seamos luz que ilumine el camino De todos los pueblos de la tierra El Señor no solo nos instruye Con su palabra Sino que nos llena de su misma vida Para que seamos portadores De su amor y de su gracia Para todos aquellos hermanos Con quienes nos encontremos Por eso Quien viva en comunión de vida Con Cristo No podrá solo confesar su fe Con los labios Pues sus mismas obras Estarán dando testimonio De que en verdad Es hijo o hija de Dios La Iglesia de Cristo Ha de actuar siempre guiada Por el Espíritu Santo Fuego que arde en su interior Y la hace testigo valiente del Señor Esforzándose en trabajar incansablemente Para que haya un mejor orden En la vida social Y no se nos pierda de vista Nuestra meta final Llegar juntos A participar de la vida Que Dios nos ofrece Mediante su Hijo Jesús Si queremos que nuestro mundo Viva un poco más En paz y armonía En amor fraterno Y en solidaridad Con los necesitados No nos quedemos con una fe Que pierda su inserción En nuestro mundo No podemos sustraernos De las realidades temporales Pero no podemos dejarnos Deslumbrar por ellas De tal forma Que llegásemos a pensar Que nuestra plena realización Se lleva a cabo Solo en esta vida O en la posesión De cosas temporales Hemos de ser los primeros En trabajar por la paz De tal forma Que no seamos generadores De guerra De violencia Ni de persecuciones Ni de asesinatos Ni de injusticias Ni de desapariciones Hemos de ser los primeros En tratar de remediar El hambre De los más desprotegidos No solo despojándonos De lo nuestro En favor de ellos Sino trabajando Para que haya Una mayor justicia social Que abra más oportunidades A quienes en razón De su cultura De su raza o edad Han sido desplazados O marginados Solo poseyendo El fuego del Espíritu De Dios en nosotros No nos quedaremos En estos proyectos temporales Sino que daremos El paso Hacia la construcción Del reino de Dios Entre nosotros De tal forma Que el Señor Nos lleve No solo A proteger A los débiles Sino a buscar La salvación De quienes viven Lejos de Él Y que han destruido Su propia vida O han generado Injusticias Que destruyen La vida De los demás Mis hermanas Y hermanos Que Dios Nuestro Padre Nos conceda Por intercesión De nuestra Santísima Madre de Guadalupe Y la de todos Los santos Y beatos Cuya memoria Hoy estamos Celebrando La gracia De prepararle El camino Al Señor Con un corazón Libre de maldades Injusticias Y odios Un corazón Lleno del amor Que venido De Dios Nos haga ser Una digna morada Para Él Y un signo Del amor fraterno Para todos Aquellos Que nos traten Que así sea De pie Contemplemos Hermanos Al Señor Que viene Para salvar A todos Los hombres Y supliquemos Que atienda Nuestra oración Digamos A cada una De estas Peticiones Ven Señor Jesús Para que la iglesia Imitando a María Que llevó al Salvador En su seno No cese De anunciar El Evangelio Y de cantar Las maravillas Del Señor Que se acerca Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Para que todos Los pueblos De la tierra Puedan contemplar La salvación Que viene De Dios Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Para que el Señor Infunde En los enfermos Y moribundos La firmeza De esperanza De que su cuerpo Frágil Se transformará Y se configurará Conforme al cuerpo Glorioso De Cristo Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Para que el Señor Justo Juez Otorgue la corona Merecida A cuantos esperamos Con amor Su venida Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Por todos Nosotros Especialmente Por los peregrinos Del departamento De dietética Del Instituto Nacional De pediatría Para que las pruebas De la vida Sepamos Ver a Dios Presente Y salvador Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Por los radioescuchas De ESNE Radio El Semblador De California Para que Dios Padre Le siga preparando Su corazón Y pueda Nacir Celebrar El nacimiento De su Hijo Jesucristo Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Dios y Salvador Nuestro Que anima nuestra esperanza Con la promesa De tu venida Escucha las oraciones De tu pueblo Y haz que sepamos Acoger con un corazón Dóxido Los dones De tu bondad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Sentados Amén Tú que volverás Señor Y notarás La vida Señor Señor Bueno Con tu tierra Han restaurado La suerte De jazón Tú que volverás Señor Y notarás La vida Recordás De la muerte De tu pueblo Y has cumplido Todos tus pecados Tú que volverás Señor Y notarás La vida Exepia sacrificio Nuestro Mecluso Amar Paz De tu pueblo Y notarás La vida Y notarás La vida Exepia sacrificio Nuestro Nuestro Amar Amar Paz De tu pueblo Y notarás La vida Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con mi Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de Santa Lucía, virgen y mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo el Señor, Santo Dios de tu universo, Santo, 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 Dios de tu universo, Padre misericordioso, Te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, con tu servidor, con tu servidor, con nuestro obispo Norberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele ese lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. 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 celestial, te suplicamos humildemente que a ejemplo de Santa Lucía, Virgen y Mártir, llevemos en nuestro corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración por la paz. Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica porque hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas. Tantos momentos de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, tantas vidas destrozadas por la violencia, la inseguridad, los secuestros, los desaparecidos, tantas esperanzas abatidas. Ayúdanos Señor, danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Escucha nuestra oración por nuestra patria México en estos momentos difíciles para que la sensatez y la honestidad de los gobernantes y de los ciudadanos nos alcancen la reconciliación, la concordia, la justicia y la paz. Colocamos en el corazón de tu madre Santa María de Guadalupe nuestra súplica. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestra paz. Al bendecirlos ahora hermanos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También bendigo a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta esta basílica. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Sonido de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!